A finales de los años 70 y comienzos de los 80, una nueva generación de escritores y dibujantes cambiaron las reglas. Ya no bastaba con que los superhéroes tuviesen conflictos, ahora eran psicóticos. Era la hora de sacudir las cosas y ponerse escueto y crudo. En los años finales de la Guerra Fría, la inflación era elevada. La posibilidad de la destrucción global estaba siempre presente, y la industria de las historietas buscaba su lugar en el mundo. Todas esas cosas hacían que la gente se preguntara, ¿a dónde va el mundo? Y eso se reflejaba en los superhéroes. No podíamos aceptar que un héroe llegase e hiciese cosas solo porque eran buenas, pero sí que alguien tuviese un desarreglo emocional que lo motivase a combatir la maldad. Y lo aceptábamos con violencia, y lo aceptábamos con ironía. Y eso era lo que el creador Frank Miller quería dar a sus lectores. Mi madre decía que yo tenía unos seis años cuando entré en la cocina llevando en las manos unas hojas de papel dobladas por la mitad, y le dije, esto es lo que quiero hacer al resto de mi vida. Miller tuvo su gran oportunidad en 1979, cuando a la edad de 22 años se hizo cargo de uno de los títulos secundarios de Marvel, Daredevil. Estaba muy ávido de hacerlo porque era mi oportunidad de hacer una historieta de crímenes, pero con disfraz. Daredevil era otra creación de Stan Lee y Bill Everett de los años 60. En el día, Matt Murdock es un abocado de Nueva York. En las noches, es un justiciero con poderes y problemas únicos. El tipo es ciego, pero sus otros sentidos están aumentados. Así que dices de inmediato, esta es una de las más descabelladas historietas del mundo. Un tipo ciego que hace de todo, salta de techo en techo y vestido como se viste. Pero Miller aportó esa maravillosa humanidad al personaje, la cual provenía de que Daredevil estaba tan estropeado, no funcionaba bien. Pienso que Daredevil debía ser católico, porque solo un católico puede ser justiciero y abogado a la vez. Miller transformó a la rubia y dulce novia de Daredevil en una drogadicta. Y creó un nuevo foco romántico para Daredevil, Electra, la novia de Mark Murdock, en la universidad, ahora una asesina a sueldo. Me robé de uno de los mejores episodios del Spirit de Will Eisner, un personaje llamado Sans Serif. Me robé la estructura de arriba a abajo. Y no me disculpo por eso. Él lo sabe, yo se lo dije. Siempre menosprecié en cierta medida a las buenas chicas que tu mamá te presentaba. Eran las mujerzuelas de la calle las que me interesaban realmente. Cuando Miller mató a Electra luego de 14 números, los fanáticos se conmocionaron, pero admiraron la osadía artística necesaria para matar un personaje tan popular. Luego Marvel la trajo de nuevo a la vida. Algunos personajes son demasiado buenos o demasiado bellos para permanecer muertos. Miller desafió el concepto tradicional del superhéroe que hace justicia sin matar, al revivir un justiciero de los años 70 llamado Punisher. Luego de que la mafia cribilla a su familia, el ex-marine Frank Castle desata una guerra individual contra el crimen. Esto era un poco fuerte para los años 70, pero calzaba en los 80 como una bala 44 en una Magnum. Para el Daredevil, Punisher era un villano, pero los lectores lo adoraban, y una multitud de escritores y dibujantes trataron de satisfacer la demanda. La gente votó por Regan porque era rudo, porque se presentó como un tipo duro. Y pienso que esa actitud se reflejaba en los superhéroes de los años 80. No quiero decir que los creadores de Punisher creyesen en eso, pero sí pienso que estaban en contacto con el público. Luego vinieron los británicos. Misma mordacidad, diferente giro. Más europeo, más político. El escritor Alan Moore y el dibujante Dave Gibbons crearon una miniserie de 12 números para DC en 1985 llamada The Watchmen. Alan Moore dijo que estaba decidido no solo a destruir el concepto de los superhéroes, sino de los héroes en general. Porque son personas a las que confías tu vida, y nadie debe hacer eso. Solo necesitas confiar en ti. En el universo alterno de los Watchmen, los superhéroes tienen ambivalencias morales. Impotencia. O psicosis. Uno de ellos da fin a la Guerra Fría simulando una invasión extraterrestre que une al mundo, pero que al mismo tiempo mata a 3 millones de neoyorquinos. Alan creó esta historia acerca de superhéroes, hablando de superhéroes, y de lo que se siente estar en las calles en 1985 con Rusia contra Estados Unidos. Entiendo que el reloj nuclear se acerca cada vez... ...a la hora señalada. Los Watchmen fue la historia de superhéroes más compleja e intrincada jamás escrita, e inspiró una nueva generación de dibujantes y escritores. Casi todos los que estaban metidos en historietas vieron las pruebas de Watchmen. Nos reunimos a jugar póker o en fiestas y comentábamos, ¡guau! ¿Cómo diablos hizo eso? Y te ibas a lo que habías hecho esa semana y lo volvías trizas, y te decías, ¡no, puedo hacer mucho más! Incluso Frank Miller sintió que podía hacer más. Su siguiente proyecto, una fantasía del futuro en cuatro entregas, El regreso del caballero negro, enfrenta a un envejecido Batman contra enemigos psicóticos y una sociedad corrupta. Solo quería ser un Batman maduro y que fuese realmente repugnante, y pensé que la mejor manera de hacerlo era convertirlo en una suerte de Harry el sucio, uno de esos que nadie quiere. Para el Batman de Miller, el mayor problema no era el Guasón, sino Superman, un bienintencionado niño explorador que sirve a Ronald Reagan, manteniendo guerras secretas en Centroamérica. Superman y Batman habían sido amigos desde 1940, pero dejaron de serlo en 1986. Yo con gusto acepto el crédito de haber roto la amistad entre Batman y Superman. Bruno había sido uno de los que quieren imponer el orden en el mundo, y piense que la entropía es el estado natural de la existencia, mientras que Superman piensa que lo normal es el orden. Este par no se va a tener ningún afecto para nada. Creíamos que todas las historias que se podían escribir sobre Batman ya habían sido escritas, pero de pronto llegó Frank. Tuvo mucha atención de los grandes medios, positiva y negativa, principalmente positiva. En la industria de las historietas parecía lo más cercano a una pelea callejera que todos desean, ya que era muy controversial. Yo recibí llamadas de anteriores escritores de Batman, diciéndome que había arruinado su personaje. Caballero Negro fue acusada de promover una visión fascista. Eso no la hace menos interesante como obra de arte, ni tampoco dice particularmente que esa es la visión de Frank. Pienso que lo que hago es festivo. Es tan solo mi opinión. Los Watchmen y Batman, el regreso del Caballero Negro, fueron los dos momentos cruciales de las últimas tres décadas. Pienso que fue algo bueno y algo malo. Pienso que, aunque... La inocencia tradicional de los superhéroes salió del mercado en ese momento. En la era escueta y cruda, los viejos personajes tenían nuevos problemas. El maltrato infantil, un audaz nuevo tópico de los años 80, se reveló como la fuente de la ira de Hulk. Su padre lo golpeaba a él y a su madre. Otros héroes se hicieron adictos a la bebida. Uno de los cambios mayores le ocurrió al archienemigo de Superman. Durante 45 años, Lex Luthor había sido un científico loco. Eso ya no era lo bastante escueto y crudo, así que lo transformaron en la cosa más malvada sobre la Tierra, un hombre de negocios de los años 80. La transformación de Lex Luthor refleja otra preocupación acerca de la era de Reagan. Como en los años 30, la verdadera fuente de la maldad está en las corporaciones. Pero puede que el momento más oscuro de las historietas llegó cuando D.C. decidió matar a Robin. No el joven maravilla original, Ricardo Tapia. A él se le permitió crecer, ir a la universidad y convertirse en un personaje llamado Night Queen. Era el nuevo Robin, llamado Jason Todd, un ayudante que muchos detestaban. Oyes hablar de personajes que adquieren vida propia. Jason fue el mejor ejemplo de eso que jamás haya visto en persona. Nadie decidió que fuese un detestable mocoso. Pero él, era eso. En 1988, el bufonesco enemigo de Batman, el Guasón, capturó a Jason. Lo golpeó hasta el cansancio e hizo estallar una bomba. D.C. dejó su destino en manos de los lectores. Si llamaban a un número telefónico dado, sobrevivía a la explosión. Si llamaban a otro, el chico no sobrevivía. Y esperamos. D.C. recibió 10.614 llamadas. El veredicto, la muerte, por 72 votos. Cuando los grandes medios se enteraron de eso, estaban indignados. Pienso que la mayoría de la gente pensó que era Ricardo Tapia. La gente tenía un vínculo emocional con Robin, aunque no hubiesen visto una historieta en 20 años. Yo usaba un pequeño emblema de Batman en mi chaqueta. Fui a un deli en la quinta avenida a comprar un emparedado de atún. Y un hombre se fijó en él y me preguntó quién era yo. Le dije que yo publicaba Batman. Y él replicó, oigan, este es el sujeto que mató a Robin. Batman luego encontró un tercer Robin. Un buen chico llamado Tim Drake, que fue aceptado por los fans. Pero la muerte de Jason Todd continuó acechando a Batman y a Denny O'Neill. Yo pensaba que me dedicaba a escribir y publicar ficción. Me di cuenta de que no. El editor de Batman y el editor de Superman son más que eso. Somos los guardianes del folclor. Los años 80 cerraron con el estreno de la película Batman de Tim Burton. La película parecía abrir una nueva era para los superhéroes. Pero en poco tiempo surgieron grandes problemas. Apareció la triste, horrible y penosa fiebre de los coleccionistas que por segunda vez puso a las historietas muy cerca de su aniquilación. De los 70, la historieta promedio costaba 40 centavos de dólar. Esto era demasiado para muchos jóvenes lectores, pero no bastaba para la mayoría de los dueños de los kioscos. Los editores de historietas necesitaban una nueva forma de comercializar. La encontraron en el creciente número de tiendas que vendían historietas viejas a los coleccionistas. Estaban estas tiendas que vendían historietas viejas. Debía haber una manera de hacer que vendieran las nuevas. Eso sería sensacional. Los superhéroes se mudaron de los kioscos a millares de tiendas repartidas por todo el país. Estas tiendas se convirtieron en una especie de clubes privados que atendían a un público de fanáticos de las historietas. La atmósfera de madriguera de la mayoría de las tiendas estaba sacada de las historietas. Eran como baticuevas. Era un mecanismo de defensa que al entrar en una tienda, esta sea como oscura y sucia. Porque no quieren extraños que lleguen y digan, ¿qué es esto? ¿Qué tontería? Las historietas pasaron de ser un medio masivo a ser un artículo para unos pocos, de mayor precio y dirigido a los lectores de más edad. Hay todavía un pequeño grupo de gente que dice que las historietas son para niños. Les hacemos saber con pasión y las historietas no son solamente para niños. De hecho, algunas son principalmente para adultos. Una de las series para adultos más exitosa y aclamada fue Sadman, del nuevo sello de DC Imprint. Era escrita por Neil Gaiman, quien había crecido en Inglaterra leyendo reimpresiones de las historietas estadounidenses. Leer las historietas era como recibir postales de Oz. El primer Sandman de DC en 1939 combatía a los delincuentes con una máscara y una pistola de gas. Luego, disfrazado y con ayudante, un segundo Sandman en 1974 era el amo de los sueños. Gaiman usó trozos de ambos en Morpheus. El divino señor de los sueños, un superhéroe muy diferente. La idea de ponerle un disfraz a alguien me parecía muy extraña. No conozco a nadie que use disfraz. Por otra parte, el tener a alguien vestido todo de negro era como que muy obvio. Lo que estuviese en mi mente cada mes era lo que ponía en las páginas de Sandman. Podía ser cualquier cosa, desde historietas en la antigua Roma hasta llegar a la guerra en Irak y las ruinas de Bagdad. La Sandman número 19, basada en el sueño de una noche de verano, de Chespierre, fue la primera historieta que ganó el premio anual de fantasía, no en una categoría especial para historietas, sino como mejor cuento. El premio lo habían ganado antes escritores como Harlan Ellison y Jorge Luis Borges. Algunos en el comité pensaron que una historieta no debía estar en semejante compañía. Recibimos el premio un sábado en la noche y el domingo en la mañana cambiaron las reglas para asegurarse de que nunca ocurriese de nuevo. Era como cerrar la tranquera luego de que se robaran el caballo y ganaran el derbi de Kentucky con él. Al menos Gaiman conservaba el respeto de D.C., donde tenía libertad creativa casi absoluta. Cuando escribí el episodio de la convención de los asesinos en serie, había una referencia a la masturbación, y me llegó un mensaje de arriba. La gente en el universo de D.C. Comics no se masturba. En los años siguientes, las historietas, al igual que el cine y la televisión, se abrieron al sexo. En los años 90, las historietas comenzaron a manejar temas de los cuales se habían mantenido alejadas antes, como la homosexualidad. Los personajes homosexuales proliferaron. En The Autority, Apollo y Midnighter son unos violentos combatientes del crimen y tiernos amantes. A comienzos de los 90, las historietas producían mucho dinero, y no solo para los editores. A diferencia de sus predecesores, los escritores y dibujantes podían ahora ser dueños de sus personajes. Y si un nuevo superhéroe tenía éxito, su creador podía ganar mucho dinero, como Todd McFerlane. Se había hecho de renombre como dibujante y escritor del Hombre Araña. En 1992, él y otros populares artistas formaron Image, una compañía que desafió a las dos grandes, Marvel y D.C., con historietas como Spawn. Cuando Al Simmons, un asesino afroamericano que trabaja para el gobierno estadounidense, es eliminado, regresa como un engendro diabólico con superpoderes demoníacos, combate contra el cielo, el infierno y la maldad humana, a la vez que trata de hacerse a la idea de que su esposa es ahora su viuda, y está casada con su mejor amigo. La Spawn número 1 vendió 1.7 millones de copias, y se convirtió en una serie animada en HBO, en una película y en una línea de juguetes. Hubo un momento en la primera mitad de los 90 que los creadores, escritores, dibujantes y editores de historietas se hicieron millonarios. Como las historietas se vendían ahora en tiendas especializadas, era más fácil publicar ediciones especiales que no encajaran necesariamente en las tramas del momento. Eran llamadas novelas gráficas, lo que sonaba más impresionante que historietas. Ocasionalmente las tramas eran abiertamente políticas. Para comienzos de los años 90, algunos políticos vieron en estas novelas gráficas una manera de difundir temas controversiales. Un episodio de DC en 1993, mostraba a los políticos apoyando a Batman en la lucha contra la venta profusa de las armas. Batman era un mejor personaje para eso que Superman, ya que sus padres habían sido asesinados por un pistolero. El gobernador de Virginia, Duke Wilder, llevó a la pistola seductora a la legislación del estado como un ejemplo de la necesidad de leyes de control de armas más estrictas. La ley se aprobó y el gobernador invitó al escritor John Ostrander y el editor Denny O'Neill al acto de firma. Unos años después, en 1996, las historietas fueron usadas para despertar conciencia acerca de los peligros de las minas terrestres. DC produjo una historieta especial de Superman. Para ser distribuida a los niños de Bosnia, la revista advertía a los niños que debían alejarse de las minas terrestres. Unas personas de allá que conocimos luego nos dijeron que pensaban que habíamos salvado algunas vidas. Batman también se unió a la campaña con una edición especial escrita por Denny O'Neill llamada Batman Muerte de Inocentes. Batman trata de salvar a una niña cuyo padre ha muerto por la explosión de una mina y está a punto de lograrlo. Cuando la niña ve un objeto brillante, lo recoge y muere. Batman no puede evitar la muerte de la niña. Algunos activistas antiminas tenían la esperanza de usar la novela gráfica como arma en una campaña para instar al Senado a firmar un tratado prohibiendo las minas. Pero el tratado no fue aprobado en el Senado. Las historietas eran una mejor inversión que la bolsa. Las tiendas subían el precio de historietas que apenas tenían unas semanas y las vendían por mucho más que el precio marcado. Los especuladores confiaban que algún día valdrían tanto como las coleccionables de los años 40. Y luego la avaricia llegó a los editores y empezamos a producir revistas con diferentes portadas y ediciones especiales. Las ventas se elevaron hasta el cielo y más allá. Algunas revistas vendían 6 millones de ejemplares y había solo medio millón de lectores. Pero este medio millón compraba 2, 3 y 4 ejemplares de la misma revista. Y como compraban tantas, los editores imprimían más y más ejemplares. Había muchos adultos y muchos niños que pensaban que se harían ricos o que pagarían su universidad con estas historietas. La única razón por la que las viejas historietas eran valiosas es porque eran escasas. Nadie paga mucho dinero por algo que se consigue en cualquier parte. Hubo un exceso de oferta. Cuando los fanáticos intentaron vender las revistas y vieron que no se vendían, dejaron de comprar varios ejemplares y de pronto los editores tenían tirajes excesivos. Tuvimos una caída de la cual todavía no nos hemos recuperado. Después de 1993, miles de tiendas cerraron. Centenares de creadores perdieron sus trabajos. Para 1996, Marvel cayó en bancarrota. Las ventas mensuales cayeron de 48 a 7 millones. Las historietas casi murieron. Para empeorar las cosas, la nueva generación de lectores potenciales tenía otras distracciones. La internet y los juegos electrónicos. La industria lo tuvimos durante el final de los años 90, haciendo eventos llamativos como la boda de Superman y Luisa Lane, y la elección de Lúdor como presidente. Los superhéroes pasaban su vida casi siempre en la fantasía, hasta que el mundo real irrumpió en una mañana de septiembre. Nueva York es el escenario de todas nuestras revistas. Teníamos algo que hacer. Los superhéroes de las historietas habían sido rebeldes y justicieros durante la Gran Depresión, y luego soldados patrióticos en la Segunda Guerra Mundial. Reflejaron la inquietud de Vietnam y Watergate. A comienzos del siglo XXI, la mayoría de los personajes eran más violentos, cínicos y activos sexualmente que nunca antes. En otras palabras, reflejaban su mundo como siempre lo hace la cultura popular. Las historietas siempre han existido, desde los albores del tiempo. No se imprimían en papel, sino sobre las paredes de las cuevas, las historias de la gran cacería, de las grandes sequías. Los superhéroes no son sino una extensión de eso. Pero a veces las historietas se han adelantado a la realidad. Nadie pudo haber imaginado el 11 de septiembre a menos que leyera historietas. El plan de Osama Bin Laden era crear tanto caos y destrucción que habría una guerra, y que los fundamentalistas islámicos se apoderarían de los gobiernos y los países. Cuando escuché eso, me sonó a la trama de una historieta. Sonaba algo que el Dr. Doom haría. Vamos a crear el caos y apoderarnos del mundo. Desafortunadamente el mundo real luce hoy más que nunca como una historieta. Ya el desplome de edificios de 110 pisos no es una fantasía. Lo sentimos en Nueva York cuando cayeron. Sentí temblar el piso. Como el más neoyorquino de los superhéroes, era lógico que el Hombre Araña fuese afectado personalmente por los ataques. Este dibujo del Hombre Araña observando el lugar del ataque es apremiante, es emotivo, nos representa a todos, a todos nosotros. El 11 de septiembre, Frank Miller estaba a la mitad de la segunda parte del retorno del Caballero Negro. Yo había hecho que un batimóvil volador se estrellase contra un edificio y volado la mitad de Metrópolis. Así que fue un momento incómodo para mí y para DC Comics, porque mientras dibujaba esta historia, asimilaba lo del World Trade Center en mi casa de Manhattan. Y no podía ignorarlo. Y la única forma que encontré fue hacer que Superman encontrara en las ruinas de Metrópolis un mechón de Louisa Lane y descubriera que el amor de su vida había muerto. Y luego seguir adelante. Marvel, DC, Dark Horse e Image sacaron ediciones conmemorativas que recaudaron millones de dólares para las víctimas del 11 de septiembre y sus familias. James Terango creó un afiche solicitando donaciones que recordaba los gloriosos días de la Segunda Guerra Mundial, donde los superhéroes estaban unidos con fervor contra un enemigo común. Las historietas del siglo XXI no tendrían nada de eso. Pienso que sería muy cursi y también de mal gusto el tener un personaje golpeando a un musulmán, diciéndole, vamos por ti. No, creo que eso no funcionaría hoy. El trabajo de un superhéroe no es llorar los muertos, es combatir el mal. Y si tu nombre es el Capitán América, y tu país es atacado, tienes que hacer algo. Era el supervillano del mes que el Capitán América combatiría, y ahora las tramas del Capitán América son mucho más comprometidas en el exterior, lo que hace las tramas más comprometidas. Y aún así el Capitán América sospecha que su propio gobierno esconde información acerca del envío de armas a los terroristas. El veterano de la Segunda Guerra Mundial se atormenta también por los paralelismos entre el 11 de septiembre y el bombardeo aliado a Dresden. Ese tipo de complejidades políticas usualmente se pierde en la acción, cuando los superhéroes abandonan la página impresa y van a los grandes medios. Las aventuras de los superhéroes a menudo son simplificadas al llevarlas a la televisión y los juegos. No obstante, con la caída en las ventas, esos canales pueden ser la mejor esperanza para su continua existencia en el mercado. Cada uno de los jefes de los principales estudios y cadenas de televisión mira las historietas para encontrar un nuevo éxito comercial. Pero hacer una buena película de superhéroes es más difícil de lo que parece. He visto Batman, he visto Superman, he visto Superman, and their little. Esas películas son maravillosas en un sentido u otro, pero lo que les falta es la capacidad del personaje impreso de internalizar y que podamos leer sus pensamientos y lo que pasa por sus mentes. Aunque puede ser difícil la adaptación, el hecho de que sus personajes y sus tramas sean devorados por otros medios es una clara señal del sitial que las historietas ocupan en la cultura pop. Lo extraño es que ahora tener una revista es mucho más glamoroso que tener una tira cómica. Los que trabajamos en historietas sentíamos que estábamos en un medio que era desprecio, como arte, y de hecho lo era. Ahora estamos en la cima de su aceptación como una expresión artística. Pero el respeto que las historietas reciben hoy puede ser tardío para los superhéroes. Los superhéroes de las historietas son, en algunos aspectos, más populares y más omnipresentes que nunca, debido a las películas, los videojuegos y la internet. Pero por otra parte, las ventas de historietas están en su punto más bajo. Fuimos de poder vender fácilmente un millón de ejemplares a un punto donde las revistas más vendidas llegan a 150.000 o 160.000. Para mantener a la industria, los editores están explorando nuevos medios de venta, más allá de las tiendas. Aunque las tiendas serán siempre el núcleo de nuestro negocio, el canal de mayor crecimiento hoy son las librerías, la novela gráfica y las colecciones que se convierten en novelas gráficas. Son el verdadero futuro. Y por supuesto, está la internet. Durante los próximos 20 años, habrá más y más historietas publicadas en línea. Nunca será tan agradable leer algo en una pantalla como tenerlo en las manos y pasar las páginas hacia adelante y hacia atrás. Todos adoramos el papel. No me malinterpreten. Pero pienso que la historieta electrónica es el futuro. Eso pienso. ¿Serán los superhéroes parte de ese futuro? Los que tienen resultados arquetípicos, hechos por personas que creen y les importa. Batman estará con nosotros dentro de 100 años. Veo un gran futuro para los trajes elásticos, precisamente porque es el género que fue creado por las historietas. Los escritores y dibujantes de historietas están haciendo lo mismo que aquellos James Sardioneses hicieron en las cavernas del Esco. Usamos una trama para crear un contexto para la vida. En un día muy, muy bueno, y no hay muchos de esos, se convierte en un arte. En un día corriente, un escape. Los superhéroes perduran porque representan creencias básicas de los estadounidenses. Que hay que elegir entre el bien y el mal. Los individuos pueden marcar la diferencia en la sociedad y en la historia. ATERRORIZO. ATERRORIZO. ATERRORIZO.